A raíz del homicidio de la modelo WICAN, la policía adoptará medidas especiales con los integrantes de la comunidad diversa. La comunidad diversa de nuestro municipio, así como las mujeres y los menores de edad, y en sí, todo ciudadano es prioridad para la Policía Nacional. Tuvimos ya algunas mesas también con la Oficina de Derechos Humanos, con la comunidad diversa del municipio, con algunos líderes de esta comunidad. La idea es que ellos tengan una comunicación permanente con nosotros, que si en un momento dado son vulnerados en sus derechos, nosotros poder activar la ruta de atención para estas personas y saber y que ellos entiendan que cuentan con la Policía Nacional. Se invita a toda la comunidad a denunciar si es víctima de alguna amenaza en su contra. Sí, es importante darle esa confianza y que si tienen alguna problemática especial, pues que se denuncie ante la autoridad competente. Esa es la ruta que en un momento dado podemos orientar para activar, donde participa la Policía Nacional, participa la Fiscalía General de la Nación, y poder nosotros seguir esa ruta y darle aplicabilidad a lo que establece la norma y las leyes colombianas. El uniformado dio a conocer qué avanza las investigaciones para esclarecer el homicidio de John Edinson Girón, a quien conocían como Carla, en hecho registrado en el corregimiento de Tres Esquinas. Ya tenemos una investigación frente a este caso, lo aboca las unidades de la SIJIN, ya hay recolección de unos elementos en materia de prueba, unas entrevistas, y esperaremos dar con los responsables de este hecho que se presentó acá al municipio. Pero lo más importante de estas mesas que estamos haciendo es que la comunidad diversa del municipio entienda que cuentan con la Policía Nacional y que vamos a estar muy atentos de cada uno de los procesos, de las reuniones y obviamente los compromisos adquiridos en estas mesas.